para hacer el nuevo pulso patchwork con aplique del nuevo tutorial vas a necesitar dos piezas de tela a 10 pulgadas por 9 pulgadas o una tira yo no corte las dos piezas y vas a necesitar también una pieza de guata delgada de la misma medida como puedes ver yo estoy utilizando reciclando sobrantes que uní con una punta de zig zag en la máquina de coser vas a tener en el blog el patrón para descargar y como puedes ver yo marque aquí las dimensiones del bolsito que vamos a hacer hoy para tenerlo en cuenta donde voy a poner las aplicaciones y lo que vas a hacer en el primer paso es poner tu guata en medio y pasa a cubrir hacer el sándwich de acolchado y vamos a poner seguritos para sostener las tres capas juntas cuando ya tengas el sándwich de acolchado armado es hora de cortar todos los patrones recuerda que puedes visitar el blog y vas a tener los mismos patrones que yo estoy utilizando para hacer este bolso recortan los moldes de papel marcan la figura y al recortar aumentas el cuarto de pulgada de cada figura cuando ya los tengas esté cortado vas a ir colocándolos de acuerdo al diagrama que te voy a dar y lo que tienes que hacer es poner un alfiler en cada pieza a mí me gusta poner una puntada de hilván para sostener cada pieza sin que se muevan los alfileres a veces se llegan a mover o se te enreda el hilo cuando estás haciendo el aplique o te llegas a aplicar por eso es que yo prefiero poner las piezas con una puntada de hilván o dos puntadas de hilván en caso de que tengas que volver a ponerlo es fácil de quitar porque como estás viendo hago un nudo al empezar hago una puntada para atrás saco el hilo y corto si tengo que mover una pieza de tela cuando estoy haciéndolo aplicado retiro el hilván y lo vuelvo a hacer ahora para hacer el aplicado de cada pieza me voy a ir fijando qué pieza está abajo primero voy doblando puedes hacer la la técnica de ir volteando con la aguja o puedes ir dando pequeños pellizcos en la tela en la costura para ir este doblando aquí como puedes ver ya estoy haciendo la el aplique de la figura voy haciendo puntadas pequeñas mete un poco la costura que va a ir tapada con la siguiente pieza de tela y de esta manera voy cosiendo sobre el sándwich de acolchado algunas puntadas van a llegar hasta abajo algunas puntadas van a quedar en la guata y de esta manera voy a continuar haciendo todo el aplique de la pieza cuando termina de hacer la aplicación de todas las piezas tu pieza va a ver así como puedes ver casi no pasó a la parte de atrás si llega a pasar también está bien no te preocupes queda más acolchado ahora ya podemos empezar a hacer el acolchado estoy utilizando una aguja normal con nudo cuando empiezo a hacerla por aquí puedo meter la aguja directamente entre las tres capas no pasa hasta atrás la primera puntada siempre hacia atrás y voy a hacer puntadas más o menos regulares un poco más grande de lo normal que se hace para el acolchado a mano y voy a hacer un acolchado sencillo primero en medio trase una línea para que me vaya derecho y después al contorno de las piezas de aplique cuando termines de hacer el el acolchado de la pieza aquí puedes ver que ya quedó hecho y es hora de hacer el bordado el bordado es muy sentido muy sencillo puntadas este sencillas punto atrás acolchado puntos largos para formar una cruz y punto de cadena o deis o margarita para el centro de la flor cuando ya lo tenemos así lo que vas a hacer es buscar una tela de de malla a este es de nylon y poner un 10 a la parte de arriba lo puedes hacer a máquina yo lo hice a máquina y en la otra sección puedes poner un cierre de un lado y del otro lado puse a un 10 también la máquina y es un pies cortado de manera recta ahora te acuerdas que aquí hicimos un hilván o un acolchado en la parte central vamos a poner la pieza del cierre de un lado pero no al centro vas a dejar a un cuarto de pulgada de cada lado para que no quede dura la mitad y que sea fácil doblar la bolsa vamos a poner un alfiler de cada parte y también puedes poner acá y de la otra parte también vamos a poner esto pero más abajo como a media pulgada del centro voy a poner dos alfileres aquí y como ya tenemos la el hilván hecho a todo alrededor de la bolsa lo voy a voltear por acá y sobre el hilván voy a pasar la máquina de coser y voy a recortar toda la orilla a un cuarto de pulgada para después coser un cierre un 10 cuando tu bolsito ya tenga cosido los dos bolsitos puedes coser el lado del que tiene el cierre este lado a mano llegando a la guata para que no pase la costura hasta abajo aquí vamos a poner o dos broches o dos botones ahora como puedes ver ya hice el pespunte a máquina a todo alrededor sobre la el hilván que hice primero y corte todo el excedente de telas a un cuarto de pulgada alrededor vas a coser ahora esta pieza ya la tengo cocida ya hice cortes en la costura lo voy a voltear al derecho voy a empujar bien las costuras y lo voy a poner voy a medir el centro de esta pieza voy a medir el centro de esta también y voy a hacer empatar hacia abajo esta parte voy a poner un alfiler para que me lo sostenga y voy a coser una un 10 a todo alrededor del bolso toda la orilla por el derecho lo voy a voltear y lo voy a cerrar a mano por la parte de adentro cuando ya tienes cosido todo el 10 alrededor de la orilla del bolsito ya lo podemos abrir voltear hacia adentro la tira de 10 o el 10 que estás usando lo doblas lo volteas y así vamos a trabajar con puntadas pequeñas llegando hasta la guata a todo alrededor del bolso para terminar el necesar de viaje lo que vas a hacer es poner un broche de presión aquí vamos a poner dos botones y hacer las presillas hay un tutorial en el canal para hacer las presillas puse un botón cosido aquí para que sea más fácil abrir y cerrar un hilván para decorar la parte de abajo del del cierre y afuera hice la puntada pata de gallo o espina de pescado a todo alrededor de esta manera ha quedado terminado el neceser de viaje para que puedas guardar tus cosas también lo puedes usar para lo que tú quieras puedes llevar tu cepillo de dientes tu pasta de dientes de un lugar es fácil este abrochar los botones y van a ir seguros sin necesidad de que pongas otro cierre y del otro lado puedes llevar tus cremas shampoos y todo lo que uses de tamaño pequeño y como puedes ver cabe bastante va a ir todo muy bien organizado ya cuando lo tengas puesto los cierras y está listo para llevarlo en tu próximo viaje o visita de fin de semana que hagas espero te animes a hacerlo queda muy bonito ya sea para ti o para darlo de regalo puedes utilizarlo también para tus cosas de costura lápices este o cosas que utilices a diario muchísimas gracias por ver otro tutorial más y ya como sabes si te ha gustado el vídeo dale like comenta y sobre todo comparte para que cada vez seamos más personas las que podemos hacer el patchwork y el quilting desde nuestras casas muchas gracias